Música Esta semana en nuestra presentación de producto, te mostramos el BID F0. Es el Benjamín de la familia BID y el más pequeño de nuestro mercado. A pesar de su reducido tamaño, menos de 3.5 metros de largo, el BID F0 ofrece un generoso habitáculo con buen espacio para 4 adultos. En su interior, hay que destacar que la funcionalidad del diseño que ayuda la localización de los instrumentos de forma lógica y funcional. El confort está acorde con el modelo, con plazas delanteras correctas y buen espacio trasero, aunque hay que entender que la gente de con textura muy grande se sentirá un poco estrecha, como en todos los city cars. El maletero es pequeño y el acceso es a través del vidrio de atrás. Respecto a los elementos mecánicos, el F0 utiliza un motor de 3 cilindros de 1000 cc y 67 caballos de potencia. El consumo medio oficial anunciado por el fabricante es de 88 kilómetros por galón, aunque en nuestra prueba en Santo Domingo, Barahona, logramos un más que interesante rendimiento de 75.5 kilómetros por galón. La velocidad máxima declarada es de 151 kilómetros por hora. Esta mecánica se combina con una caja de cambios manual de 5 marchas. En carretera, el auto se siente ágil, aunque con el aire acondicionado prendido y subiendo pendientes, la escasa potencia nos obliga a buscar refuerzo en las marchas bajas del cambio. Por cierto, la caja es de funcionamiento impecable. Sus relaciones son correctas para este tipo de vehículo y su funcionamiento es bien preciso. El F0 es un auto a bajo precio que te puede ayudar a sobrellevar el alto costo de la gasolina, ideal para ciudad porque no tiene problemas de parqueo.